De los temas originales, Futuro Negro fue parte de su grupo Frontera Armada ¿Querrás que le compa Roli? Aunque la vida fue dura, no me quejo Siempre encuentro algún motivo para sonreír Un chamaco ya dañado, con tan pocos años THC en mi sistema, me hace recordar Mis ojos caídos y mi futuro negro, todo se me nuló y no encuentro solución Nunca he tenido vergüenza por no tener nada, y lo poco que he tenido, lo supe compartir No dejes de ser tu sólido, porque unos se doblaron Los amigos verdaderos, ya saben que soy real Sin miedo, ando yo, nacido en el peligro Un morro, del barrio, mi estilo es único En las calles me conocen como el vago En la esquina con los compas, y es algo regular Con un vaso de jarabe, en la mano Me siento ya bien drogado, que me puse a ladear Bien loco, me paso, de nada me preocupo Mis ojos caídos, y no tengo futuro